¡Hola a 23! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Pieja de mierda! ¿Sabe qué? La palabra a mí mismo la tiene. ¿Sabe? Esta reunión fracasó. ¡Fracasó! Gremiales recibir esta instalación no les da la gana. Estamos hablando claro ya. Rogándole a ustedes para que reciban estas instalaciones. ¿Qué la hay? Lo que sacamos, que nos saquen la lengua, que nos desprecien y todavía nos insulten. ¡Váyanse a la mierda! ¡Vieja de mierda! ¡Vieja de mierda! ¡Vieja cojuda! ¡Me cago en vos! ¡Me cago en vos! ¡Pelotuda! ¡Pelotuda! ¿Qué falta de respeto? ¡A ver tu letrero mierda! Ustedes son canzones. ¿Verdad? Carajo que no saben más que negarse a todos. ¡Ya! ¡Vieja de mierda! ¡Vieja! ¡Vieja de mierda! ¡Vieja! El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, absolutamente desbocado, las palabras se registraron en una reunión que se registró hoy en la ciudad de Santa Cruz, un encuentro entre autoridades de la alcaldía y la asociación de gremiales para definir las pautas para el traslado de algunos mercados a una zona específica de la ciudad. Y acabar con los asentamientos de gente ambulante en la ramada y los pozos. Pero el propósito de esa reunión acabó en algo, insistimos, desbaratado. Esas palabras del alcalde de Santa Cruz, agresivas para decir lo menos respecto a la conducta de algunos dirigentes gremiales. Fue, sin duda, uno de los hechos llamativos de esta jornada, llamativos por lo negativo y por las implicaciones que implica la conducta, el vocabulario y la actitud de una autoridad, el alcalde de Santa Cruz. Buenas noches, amigas y amigos. Comenzamos con ese tema y seguimos ahora con el saludo de nuestra compañera Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Hora 23. Qué gusto de compartir un programa más con todos ustedes. También damos la bienvenida a Piti Garamendi en las redes sociales. ¿Cómo estás, Piti? ¿Cómo estás, Paola? Amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su sector de redes sociales de Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo. Temas de esta jornada, Piti, abordaremos desde luego como cuestión fundamental un tema que les mencionaré enseguida. Pero antes no podemos obviar una noticia importante, la del área política, que tiene que ver con la sanción que ha hecho el Senado de la ley que abroga el Código del Sistema de Salud. De esta forma, la norma ha quedado prácticamente en el olvido. Únicamente queda que el Ejecutivo, a través del Presidente del Estado, promulgue la ley que abroga el Código del Sistema Penal. Una norma que estuvo vigente apenas cinco semanas. De hecho, no llegó a ser aplicada en el país, pero fue una norma que apenas existió durante cinco semanas en Bolivia. Y como es miércoles, nos ocuparemos de temas de salud en Hora 23 y hablaremos de la poliglobulia, el exceso de glóbulos rojos en la sangre y lo haremos a través de dos perspectivas. Las características generales de esta enfermedad, su tratamiento, pero particularmente, qué se puede hacer con la poliglobulia en ciudades de altura como La Paz. Bueno, además de los temas que ya mencionaba Juan Pablo, también tendremos distintos contactos con nuestra unidad móvil que se encontrará en diversos puntos de la Ciudad de La Paz. Estos contactos referidos a lo que es la fiesta de Alacita. Hoy se inauguró la fiesta, la Feria de Alacita y la fiesta Lequeco también. Y estaremos con estos contactos para ver cuál es el panorama que se vive en este momento en la Ciudad de La Paz. Así que estén atentos todos. También estaremos con nuestro sector de carnaval, estaremos con un movimiento cultural que lleva más de 30 años trabajando en el rescate de nuestras tradiciones. Pero antes, vamos con la publicación que ya la encuentra en nuestra página de redes de Hora 23. Poliglobulia, enfermedad de la sangre. Usted presenta frecuentemente cansancio, dolor de cabeza, adormecimiento de manos y pies, zumbidos, labios y manos de color morado. Pues ya puede mandar sus consultas si es que padece alguno de estos síntomas o es que alguno de sus familiares ya los padece. Bueno, en la siguiente producción le mostramos cuáles son los síntomas y las precauciones que usted debe tomar en cuenta para evitar esta enfermedad. La poliglobulia. La poliglobulia es una patología o enfermedad denominada en términos médicos como polisitemia, que en realidad es un aumento de todos los elementos de la sangre. Aunque comúnmente se la conoce como el aumento de los glóbulos rojos, existen dos tipos de la poliglobulia. Una es la denominada polisitemia, cuya causa es desconocida y se presenta en muy contadas ocasiones. Otra es la polisitemia secundaria, la que aparece como una respuesta a un estímulo conocido, citándose como la causa más frecuente, la hipoxemia o disminución de la captación del oxígeno a nivel pulmonar. Como ocurre mayormente en el occidente del país, a consecuencia de la altura sobre el nivel del mar en que se vive. Para evitar este tipo de enfermedad, esencialmente es importante la actividad física, a la que debemos estar obligados a realizar. El reposo exagerado condiciona presentar esta patología, debido a que no existe una buena ventilación pulmonar. Asimismo, la exagerada ingesta de carne es una de las causas más para la presencia de la patología. Los síntomas pasan por las molestias clásicas, que consisten en un marcado dolor de cabeza, deficiencia en la concentración, disminución en la audición, dolores de pies y manos, enrojecimiento de la piel en general, conjuntivitis oculares muy enrojecidas, fatiga, mareos, la presión arterial tiende a elevarse y en etapas más avanzadas condiciona una insuficiencia cardíaca. Según un estudio, en La Paz, 10 de cada 100 personas tienen poliglobulia y serían los varones los más propensos de padecer esta enfermedad, mientras en las mujeres ocurren lo contrario, porque tienen una protección hormonal, hasta que entran a la etapa de la menopausia. Por otro lado, el Instituto Boliviano de la Altura detectó que para mejorar la presión arterial, es bueno incorporar la vitamina C en la alimentación, pero siempre en la dosis adecuada para cada paciente. Bueno, nos enfocamos en lo que es la poliglobulia, la enfermedad de la sangre, así es como la hemos denominado esta noche. Ya nos encontramos con nuestros invitados que están prácticamente dispuestos a orientarnos y darnos toda la información necesaria para saber más acerca de esta enfermedad y lo más importante para prevenirla. Esta noche nos acompaña el Dr. Ignacio Aluralde, él es médico especialista en hematología y hemoterapia. Doctor, bienvenido a Hora 23. Muy amable. Además nos acompaña el Dr. Pavel Ángeles, médico especialista en medicina interna. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bueno, estamos prácticamente listos para poder orientar e informar sobre esta enfermedad a todas las personas que nos siguen en este momento, así que comienzo con usted, doctor Aluralde, para que podamos partir por exactamente qué es la poliglobulia. Bueno, el nombre de poliglobulia es un nombre tomado por el pueblo en realidad, porque poli significa muchos y globulia sería muchos glóbulos. En realidad nos vamos a referir a lo que significa la eritrocitosis, esa es la palabra científica y médica. Poliglobulia, como le decían, la sangre circulan glóbulos rojos, blancos, plaquetas, pero verdaderamente el tema que nosotros vamos a tocar es simplemente eritrocitosis, es decir, el aumento de la masa de glóbulos rojos. Ahora, indudablemente en el pueblo, en el país, cuando uno tiene pacientes, les dice, tú tienes eritrocitosis, y se asustan. Entonces, mejor decirles, tienes poliglobulia, ese es el nombre popular, entonces, saben que se pueden defender de alguna manera con tratamientos incluso populares, porque han lucrado mucho con este problema. Pero, ¿qué es la eritrocitosis? Es un aumento de la masa eritrocitaria, es decir, simplemente de los glóbulos rojos. Bueno, existe una información falsa de entonces, de que podría ser también el aumento de todos los elementos de la sangre. Eso es falso, entonces, doctor. Eso es poliglobulia, eso es aumento global, o policitemia, también se llama, ¿no? Ese sería el nombre médico, realmente, pero el pueblo lo maneja como poliglobulia. El verdadero nombre es la eritrocitosis. Muy bien, ya que estamos hablando en esta noche de la eritrocitosis, corregimos ese término, hablamos de un aumento de la masa de glóbulos rojos. Antes de continuar ya desarrollando esta enfermedad, doctor Angles, los glóbulos rojos, ¿cuál es la función que cumplen en nuestro cuerpo? Los glóbulos rojos tienen la función de transportar el oxígeno que llega de los pulmones hacia los tejidos de manera periférica, es decir, hacia los músculos, hacia el intestino, el corazón, los riñones, a todas las partes del cuerpo. Entonces, su función es vital para el funcionamiento correcto de todos los órganos. Muy bien, hace un momento, doctor Aluraldo, usted se refería a la policitemia vera. Eso quiere decir que existen distintos tipos de poliglobulia, bueno, eritrocitosis en este caso. La policitemia vera es un problema de varias células, de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, por eso se llama policitemia. Pero es un problema oncohematológico, es un problema neoplásico, donde se van copiando las células y van aumentando en desmedro de la función de la fábrica, que está en la médula ósea, entonces van produciendo los tres tipos de células, pero nosotros llamamos clonadas, es decir, calcadas, son células copiadas de rojos, blancos y plaquetas, pero que no son con una función completa. Muy bien, cuando hablamos de policitemia vera, ¿esa se presenta con mucha frecuencia en nuestro medio? No, la policitemia vera no se presenta con mucha frecuencia, 1 a 2%, ¿no? No, no, es un problema de un síndrome que se denomina mieloproliferativo, es decir, un síndrome que está marcado por un problema neoplásico, o sea, es un cáncer. Muy bien, ya definimos prácticamente tres términos, policitemia, poliglobulia, eritrocitosis. Vamos a dejar claro que esta noche nos vamos a enfocar en lo que es la poliglobulia, y por ello le pregunto a usted, doctor Ángeles, ¿cuáles son aquellos estímulos más frecuentes o principales que pueden desencadenar esta enfermedad? Bueno, entre los estímulos es importante mencionar que aquí en la altura es frecuente precisamente porque uno de los estímulos es la hipoxia. Hipoxia significa que hay baja cantidad de oxígeno. En este sentido es importante que aclaremos un concepto, que es el concepto de presión barométrica. La presión barométrica a nivel del mar, que son 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera que viene a ser lo mismo, es mucho más baja acá en la altura de La Paz. Nosotros a estos 3.600 metros tenemos una presión barométrica de 495 milímetros de mercurio, por lo tanto la presión de oxígeno es mucho más baja también. Esto condiciona en nuestro cuerpo hipoxia. Y como un mecanismo adaptativo del cuerpo en la altura a la hipoxia, se produce más cantidad de glóbulos rojos para poder transportar ese poco oxígeno hacia los tejidos. Muy bien, esa sería una de las principales causas de la poliglobulia. Una. ¿Cuáles son las otras? Hay otras causas que predisponen al, principalmente estamos hablando de acá de la altura, ¿no? De La Paz, como por ejemplo la obesidad. Los pacientes obesos tienden a desarrollar eritrocitosis, es el término, en razón a que el aumento de su masa condiciona mayor requerimiento de oxígeno. Y como los glóbulos rojos son los encargados del transporte de oxígeno, deben incrementar su número. Los pacientes, por ejemplo, que tienen a la vez de obesidad problemas como el apne del sueño, tienen una hipoxia acondicionada por los momentos en los cuales en la noche dejan de respirar. Esto condiciona más hipoxia y es un estímulo, además, para la producción de glóbulos rojos. Muy bien. Doctora Loral, de entre otras causas, y usted nos dirá si son mitos o son causas reales, ¿podría estar, por ejemplo, un reposo exagerado lo que podría generar una poliglobulia? Bueno, la poliglobulia, tiene que ver mucho el sedentarismo. De todas maneras, la poliglobulia eritrocitosis, voy a siempre recalcarle ese nombre, la eritrocitosis puede ser primaria, esa primaria es la que usted me ha mencionado, ¿no? Una eritrocitosis maligna. Pero hay eritrocitosis secundarias por obesidad, por enfermedades pulmonares orgánicas crónicas, por alteraciones cardíacas, por tabaquismo. Todas esas tienen como un problema fundamental, una causa fundamental, el aumento de una hormona que es la eritropoyetina. Pero hay una que se separa, es la eritrocitosis patológica de la altura. Qué interesante, es la que nos interesa y la que tenemos que enfocarla en este momento. Esta eritrocitosis patológica de la altura no tiene la eritropoyetina elevada. Se presenta en individuos que no se han adaptado a la altura y se ha visto que esto tiene una causa genética. Es la presencia de algunos genes que han sido ya demostrados por la Universidad de California, las que producen esta marca para que no se adapte el individuo. Por ejemplo, yo, usted, el doctor, no tenemos eritrocitosis porque seguramente no tenemos esos genes, nos hemos adaptado. Y la gente que no está adaptada pues presenta estos marcadores. Entonces vea usted y hay diferencia entre las causas. El sedentarismo puede estar casado también con la obesidad. Entonces, ellos estimulan a la eritropoyetina. Muy bien. La poliglobulia relacionada con la altura es muy frecuente en nuestro medio. ¿Su prevalencia es alta en nuestro medio ya que vivimos a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar? Bueno, aquí hay que dividir un poco las eritrocitosis secundarias, a lo que usted me preguntó antes, y esta eritrocitosis patológica de la altura como cuadro separado. Bueno, la segunda causa de consulta hematológica en la seguridad social son las eritrocitosis. De esas, un 9% son las eritrocitosis patológicas de la altura. Muy bien. En la poliglobulia, en general, ¿cuánto puede influir un consumo exagerado de carne, por ejemplo, doctor? Ah, ya, eso es interesante. Tiene que ver mucho la alimentación. Alimentos muy... Si usted no tiene el marcador, va a poder comer lo que quiera. Pero si ya tiene los marcadores genéticos, usted no se ha de poder adaptar. Y si ya tiene el cuadro de eritrocitosis o poliglobulia para todos los demás, no ha de poder comer hígado, por ejemplo. El hígado es un depósito de hierro poderoso. Ahí está el depósito más grande del organismo. Riñón, morcillas, que son bolsitas de hierro. No ha de poder comer alimentos ricos en hierro, al igual que esos anteriores, pero que sean vegetales. Por ejemplo, acelga, apio, brócoli, espinaca, etcétera. Porque van a hacer que se incentive mucho más la producción. Cuando hablamos de la carne, incluimos todo tipo de carne. La carne, por ejemplo, la carnecita jugosa, etcétera, tiene mucha mioglobina. Entonces, en un eritrocitámico, eso hace que ya casi sea un paso de producir y convertirse en hemoglobina. Que la hemoglobina es hierro vivo que transporta el oxígeno, como les decía el doctor, en los lóbulos rojos, por toda la sangre. Muy bien, doctor Ángeles. Hace un momento usted nombraba que la hipoxia o disminución de oxígeno es una de las principales causas de poliglobulia. Por ejemplo, una lesión en la nariz, una desviación del tabique podría generar esa disminución de oxígeno y podría generar una poliglobulia. O algunos tumores en vías respiratorias, obstrucciones, también podrían incluirse como causas. Puede, pero quiero aclarar un puntito antes de eso, como dice el doctor Agurralde. Nosotros no todos estamos enfermos de eritrocitosis, ¿no? Tenemos un mecanismo adaptativo. Por ejemplo, esto hace que la cantidad de hematócrito, se llama ese término, que hace una relación entre la cantidad de plasma y la de glóbulos rojos. Nosotros tengamos un hematócrito mayor a las personas que viven a nivel del mar. Pero eso no quiere decir que estamos enfermos de eritrocitosis, es un mecanismo adaptativo que todos tenemos. Ahora, problemas de tipo pulmonar o en la vía respiratoria, como los que mencionas, a nivel del tabique, por ejemplo, las desviaciones que impiden que ingrese una cantidad suficiente de aire hacia los pulmones, producen una presión alveolar suficiente para mandar oxígeno hacia la sangre, pueden evidentemente ser un estímulo en base a la hipoxia para producir eritrocitosis. También la patología pulmonar, por ejemplo, los pacientes que tengan secuelas de tuberculosis, que sigue siendo una enfermedad muy frecuente en Bolivia, pueden desarrollar eritrocitosis. Los pacientes que tienen enfermedades bronquiales obstructivas crónicas, bronquitis crónica, por un lado, o enfisema, por otro lado, tienen el estímulo de la hipoxia para poder desarrollar eritrocitosis. También, y repito, lo que no quiere decir que todos los que vivamos en la altura de La Paz o del Alto, tengamos que padecer eritrocitosis. Tenemos un mecanismo adaptativo que hace que nuestra cantidad de hematócrito sea mayor, o sea, el porcentaje de hematócrito sea mayor que la gente que vive a nivel del mar, pero esto no significa que estemos enfermos de eritrocitosis. Muy bien, cuando un paciente llega a la consulta de la medicina interna, doctor, ¿cómo usted llega a sospechar que podría tener poliglobulia y que necesita una interconsulta con el hematólogo? Generalmente, ¿cuáles son los síntomas, las molestias que manifiestan los pacientes enfermos con poliglobulia? Ni bien, entre el consultorio se puede reconocer un paciente que tiene eritrocitosis. Es un paciente típicamente abotagado, es el término, se lo ve hinchado, se ven los labios que están morados, los lechos de las uñas son moradas, y el paciente ingresa, se sienta en el consultorio y menciona, tengo dolor de cabeza, siento mareos, tengo ruidos en el oído como si fueran silbidos, eso se llama tinnitus técnicamente, me canso fácilmente, me falta el aire, inclusive a veces hasta noces y vómitos con los casos son ya importantes. Entonces, esos síntomas, junto con los signos que un médico puede ver con el paciente, que son la cianosis en los labios, cianosis es precisamente la coloración morada. También la piel puede estorrarse enrojecida, por ejemplo. Sí, más que enrojecida, azulada. 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 Entonces, son los elementos que nosotros nos obligan a solicitar exámenes de laboratorio, el hemograma puntualmente, donde nosotros podríamos confirmar los niveles elevados de hematócrito y hemoglobina, confirmando, valga la redundancia, el diagnóstico de eritrocitosis. Y si esta es severa, entonces tenemos la obligación de transferir al paciente con el médico hematólogo para que realice su tratamiento y seguimiento. Muy bien, ¿cuáles son los valores que se toman en cuenta, doctora Lurralde? Y aquellas características, exámenes, tal vez complementarios que se deben tomar en cuenta para dar el diagnóstico de poliglobulia. Ya el doctor Angler nombraba algunos, hemograma, exámenes de sangre, ¿alguno más que podemos añadir? No, es un tema muy lindo el que acaba de preguntarme. Porque los valores, indudablemente, tienen que estar desadaptados, elevados. Normalmente, acá, hace más de 25 años hemos hecho un estudio con el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, cuando estaban todavía los franceses, y nos han dado los valores normales que teníamos en la ciudad de La Paz. Pero eso es hace 25 años. Usted tiene que ver ahora que el Alto, que tenía 5 mil habitantes, 50 mil habitantes, ahora tiene 1 millón 200 mil habitantes. Y allí la hemoglobina de 20 o de 21 funciona perfectamente y clínicamente estos pacientes no tienen nada. Porque la definición práctica en hematología para definir una eritrocitosis es valores de hemoglobina mayores a 19 gramos por decilitro en la dama y mayores de 21 gramos para el varón. Pero, para que vean ustedes, esos valores en el Alto son completamente diferentes. Hay gente que está viviendo con 21 sin tener problemas clínicos. Está adaptada. Nos tenemos que hacer un estudio nuevo de los valores para el Alto, de los valores que tenemos acá en la Ollada, que llamamos, en nuestro Valle de La Paz, y los nuevos valores que están apareciendo para gente que ya está viviendo a 2.800 metros de Guachilla para abajo. Eso también es La Paz. Entonces, allí sí vamos a poder clasificar las eritrocitosis realmente, en primarias, secundarias, etcétera, y sobre todo la eritrocitosis patológica de la altura. Pero, por medios prácticos, le vuelvo a repetir, en la dama, valores por encima de 19 gramos por decilitro de hemoglobina, y en los varones, por encima de 21, ya se consideran eritrocitosis. Muy bien, quedó claro, doctor. Es momento de ir con las redes sociales porque tenemos ya algunas preguntas que llegan por parte de nuestros seguidores respecto a ese tema. Así es, gracias, Paola. Ya nos están llegando muchos comentarios a nuestra página de Facebook, Hora 23, y la consulta también para el doctor Pavel Ángeles. Dice, Grover Alarcón, uno que tiene poliglobulia, ¿la natación le puede ayudar? Es una buena pregunta porque cualquier ejercicio que sea aeróbico es adecuado para los pacientes que tienen eritrocitosis, porque la idea, en el fondo, es mejorar la capacidad ventilatoria pulmonar. Si uno mejora la capacidad ventilatoria pulmonar, tiene suficiente nivel, o sea, presión de oxígeno, para permitirle al cuerpo disminuir la cantidad de glóbulos rojos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Vamos con una consulta para el doctor Alurralde. Y nos dice Berta María Machicado, ¿es recomendable consumir sal sin sodio? Muy bien, antes de responder a esta pregunta, doctor Alurralde, usted tenía un aporte a la respuesta del doctor Ángeles, y luego la pregunta es si es recomendable consumir sal sin sodio, para evitar esa enfermedad. Perfecto, perfecto. Bueno, la sal tiene sodio, entonces es difícil no definirla, la sal, no es cloruro de sodio, entonces no podría yo. O de potasio, tal vez. O potasio, tal vez, me preguntaba potasio. Ya, ahora, vamos a ir de nuevo, bueno, terminaré de explicar esta, esta pregunta. Cuando uno se enfrenta a la altura, hay una alteración de la bomba de sodio y potasio, donde hace que salga el potasio, que es el electrolito intracelular más importante, y retenga sodio. Por eso debe ser la pregunta que ha querido enfocarla la paciente de esa manera. Y el sodio, todo sodio que queda en el organismo, se casa con agua. Entonces hay una retención de agua, pero la sal tiene cloruro de sodio. Quería agregarle algo al doctor. Él se refería, claro, a las eritrocitosis que tienen problema respiratorio. La primera causa del problema respiratorio, la primera causa de eritrocitosis son los problemas mecánicos, el desvío del tabique, ya les ha comentado. Pero aquí hay una paradoja, porque cuando yo no tengo el problema netamente respiratorio, yo le exijo que haga esfuerzo al paciente. Él quiere comer más oxígeno. Y para comer más oxígeno, la médula le empieza a fabricar más glóbulos rojos. Entonces lo que sí se le exige, o se le puede pedir también al paciente, es que haga caminatas. Pero él se estaba refiriendo a la eritrocitosis, que tiene por causa una causa respiratoria. Cuando tiene por origen las otras causas, nosotros le privamos más bien de que haga mucho esfuerzo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una consulta también para usted, doctora Luzralde. Y nos escribe Berta María Machicado Ramírez. Dice, ¿cuál sería la dieta adecuada para una persona diagnosticada con poliglobulia, hipertensión arterial y colesterol en una persona de la tercera edad? Hace días a mi padre casi le dio un ataque cardíaco. Ahora está medicado. Perfecto. Bueno, en realidad tenemos que eliminar todo lo que son grasas y todo lo que sea muy rico en hierro. Entonces vamos a tener que anular la carne de cerdo, la de cordero, ni hígado, ni riñón, ni morcillas, ni nada verde, ni acelga, ni apoya, ni brócoli, ni espinacas. Pero podemos sustituirle con qué, con pescado, con pollo. Entonces se puede hacer además unas ensaladas en base a papa, zanahoria. Ya le permitimos sus pepinos para que tenga un equilibrio completo. Pero es que hay que hablarle así al paciente. Yo no puedo definirle de otra manera una dieta porque se va a ver perdido de anular una serie de alimentos con los que ha convivido siempre. Muy bien. Es momento de continuar respecto a este tema para ya abordar lo que es el tratamiento y también las complicaciones que puede generar esta enfermedad. Complicaciones, enfermedades con las cuales podría estar relacionada la poliglobulia, doctora Ángeles. Algunas enfermedades que tal vez podrían generar poliglobulia o pacientes con poliglobulia que podrían desencadenar otras enfermedades. Importante. Desde el punto de vista mecánico, el hecho de que un paciente tenga un aumento en la masa eritrocitaria condiciona un aumento en la viscosidad sanguínea. Esto significa que se incrementan las presiones del llenado en las cavidades cardíacas. Por lo tanto, este tipo de pacientes termina desarrollando diversos grados de insuficiencia cardíaca. Si el paciente ya tiene de antecedente patología pulmonar, como lo que mencionaba hace rato, ya sea una bronquitis crónica, en el que hicimos secuelas de algún tipo de patología como tuberculosis u otra infecciosa, puede desarrollar lo que se llama corpulmonar crónica. Es decir, la enfermedad pulmonar condiciona un aumento en las presiones de las cavidades derechas que termine produciendo insuficiencia cardíaca. A la vez, se puede desarrollar también hipertensión arterial pulmonar, que por cierto es totalmente diferente a la hipertensión arterial sistémica. Esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? El hecho de que un paciente tenga hipertensión arterial pulmonar, que sí puede condicionar eritrocitosis, es diferente a que un paciente tenga hipertensión sistémica, que puede ser un elemento que esté acompañando a un paciente que ya per se sea obeso y que haya desarrollado eritrocitosis. Entonces, entre algunas de las complicaciones, saliendo un poco de lo que es hematológico, un poco más a mi campo, ¿no? En hematología existen valores, como mencionaba el doctor Alurralde, a partir de los cuales se clasifica la eritrocitosis en leve, moderada, severa. Pero al final cada persona es diferente. Nosotros tenemos pacientes que tienen hemoglobinas de 19, 20, que han llegado, ya con factores de riesgo, no pacientes solo con eritrocitosis, que llegan a presentar inclusive fallas renales agudas, precisamente por aumento en la viscosidad, y que requieren que se diluya esa sangre, ya sea con solo sueros o así los sangrías, para que se pueda disminuir la viscosidad y que el riñón vuelva a funcionar. Y eso no significa que tengan una eritrocitosis severa. Repito, con hemoglobinas de 19, 20, pueden darse este tipo de patologías. Pueden darse complicaciones de tipo cardíaco también por el mismo aumento en la viscosidad. Son pacientes que se pueden infartar. Pueden darse eventos que vulgarmente son conocidos como embolias, los accidentes vasculares cerebrales de tipo isquémico, precisamente por aumento de la viscosidad sanguínea también. En su mayoría pueden ser transitorios, es decir, que duren una hora y el paciente recupera todo el estado de lucidez y la movilidad de brazos y piernas. O tal vez por mala suerte ser permanentes y dejar secuelas también. Entonces, es una enfermedad que tiene complicaciones en varios órganos, cerebro, pulmones, corazón, riñones, inclusive intestinales. Digamos que podría llegar a la muerte prácticamente el paciente con esta enfermedad en caso de no ser tratado. Totalmente. Terminando con intestinales, son pacientes que pueden desarrollar hemorragias digestivas y eso se ve con relativa frecuencia. Ahora, obviamente, si son complicaciones de tipo cardíaco o cerebral, sí pueden terminar con la muerte del paciente. Muy bien. Para evitar todas estas complicaciones, doctora Luralde, ¿cuál es el tratamiento a la poliglobulía? ¿Tiene cura? En realidad no tiene cura, tiene un control. Pero aquí viene otro enfoque interesante. Usted me ha hecho dos enfoques interesantes esta noche. Las sangrías. Entonces, nosotros utilizamos la sangría como mecanismo que lo llamamos de emergencia, heroico. ¿Qué significa una sangría? Extraer al paciente una unidad o más de sangre hasta llegar a un hematocrito y a una hemoglobina que lo estabilice. ¿Por qué? Porque cuando, como les mencionaba, el doctor está con excesiva cantidad, pueden llevarle una hipertensión arterial, una hipertensión pulmonar. Eso, secundariamente, por ejemplo, una hipertensión arterial puede llevarlo a una hemorragia cerebral. Pero como está la sangre tan densa, tan espesa, entonces adentro tenemos unas fracciones celulares, se llaman las plaquetas, que actúan activando la coagulación. Entonces, esas tienden a agregarse y formar trombos. Tenemos que cubrir también eso. El mecanismo heroico, que son las sangrías, sirven para tratar de precautelar una hemorragia cerebral o la formación de coágulos. Lo interesante es que tenemos tanto glóbulo rojo y tenemos las plaquetas, y acá en la altura deberíamos estar, todos los pacientes deberían estar casi con trombos. Pero se ha visto que en la altura, en algunos estudios, que las plaquetas no tienen una adherencia completa. Tienen disminuida la adherencia. Porque la función de la placa es adherirse, agregarse y formar el primer coagulito blanco, el primer trombo, que es reversible en el proceso de la coagulación, de la hemostasia, que llamamos nosotros la hemostasia primaria. Pero esa adherencia donde comienza a funcionar la plaqueta, no está en hipertrabajo. Está un poco disminuida en la altura, porque si no sería un mundo de trombos. Muy bien, agradecemos la presencia de ambos doctores. Por una parte, el doctor Ignacio Alurralde, que además de ser médico especialista en hematología y hemoterapia, es también presidente de la Asociación Boliviana de Hematología y Hemoterapia, y miembro del directorio del Grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional, además profesor de la Cátedra de Hematología de la Unifrance. Y por otra parte, el doctor Pavel Ánglas, que es médico especialista en medicina interna en el Hospital de la Caja Petrolera, y es jefe de servicio de medicina interna del Hospital de San Gabriel, también docente de infectología del Univale, y miembro de la Sociedad Paseña y Boliviana de Medicina Interna. Grandes profesionales que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias por su presencia y hasta otra oportunidad. Niña, muchas gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa, espérenos porque tenemos más en Hora 23. Estamos en un nuevo sector de Hora 23, pero para seguir hablando de la eritocitosis. Los doctores que estuvieron en el primer sector con Paola, dieron las referencias generales y conceptos muy precisos sobre este fenómeno. Pero queremos abordar una parte sustancial de ese problema, la eritocitosis que es generada por la altura. ¿Por qué? Porque desde luego vivimos en La Paz, hay mucha gente que vive en la ciudad del Alto, y son dos ciudades referentes en cuanto a lo que ha sido la investigación de la eritocitosis provocada por las condiciones propias de ambas ciudades. Y para hablar desde esta perspectiva muy particular y específica, estamos con el doctor Ricardo Amaru. Él es hematólogo, ¿verdad? Y además, académico investigador de la Facultad de Medicina de la UMSA y académico en la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia. Buenas noches, doctor, con todas las credenciales para hablar con solvencia del tema. Muchas gracias. Muy buenas noches. Como decía en la introducción, queremos abocarnos específicamente al tema de la eritocitosis generada por las condiciones de la altura en ciudades como La Paz y El Alto. Y allí, ya lo decían anteriormente los especialistas, parece que existe una tendencia genética a que en un porcentaje determinado de la población, en ciudades como La Paz y El Alto, se presente este problema. ¿Es así? Yo creo que a partir de un concepto en que la altura, hay una hipoxia por la altura, y la gente, como cualquier otro microorganismo, las plantas se van adaptando a medida que va pasando los años. Hipoxia menos oxígeno. Sí. Menos presión barométrica, no es menos oxígeno. El nombre medicina siempre a veces suele llevar a ciertos, digamos, malentendidos. En realidad, oxígeno existe a nivel del mar, como a este nivel, etc., siempre en una concentración del 21%. El problema es la presión barométrica. El aire pesa mucho más, si vale el término, a nivel del mar, porque la presión barométrica es más alrededor de 760 milímetros de mercurio. En La Paz pesa menos, está alrededor de 400. Y entonces, esa es la diferencia de tener menos oxígeno para que ingrese a los pulmones, y a nivel del mar tienen más. Pero decía que esto surge a medida que nosotros nos vamos adaptando. Por ejemplo, los tibetanos viven en Tíbet, a más de 4.000 metros, desde hace 44.000 años. En La Paz estamos a 3.600 en el alto, 4.000. Vivimos desde hace 14.000 años. Hay una bellísima diferencia. Los tibetanos se adaptaron completamente. Ellos no tienen eritrocitosis. Nosotros sí tenemos, en un pequeño grupo de pacientes, tenemos eritrocitosis porque ellos no se adaptaron adecuadamente a la altura. A este grupo de pacientes se los llama eritrocitosis patológica de la altura. Y quienes los describieron, ciertamente, fueron los investigadores de la UMSA. Esto significa, doctor, si le entiendo bien, usted me corrige si me equivoco, que puede haber una tendencia marcada a lo largo del tiempo para que en ciudades de altura como La Paz y El Alto se reduzcan los casos de eritrocitosis causados o provocados por, justamente, las condiciones geográficas de ambas urnas. Exacto. A medida que vaya pasando el tiempo, probablemente nosotros nos adaptemos completamente, así como los tibetanos. Ya que 20.000 años, 30.000 años, no lo sabemos. Pero me parece que las cosas... Ya nos traemos para testificar. Esperen, pero nosotros no. Pero esa es la tendencia. Y esa descripción de la eritrocitosis patológica de la altura como una entidad clínica ha sido hecha en la Facultad de Medicina de la UMSA. Ahora, los genes responsables para la adaptación también han sido hechos por un grupo, por nuestro grupo, formado por tibetanos, investigadores tibetanos, investigadores de la Universidad de Utah de Estados Unidos y nuestros investigadores de la Facultad de Medicina de la UMSA. Y hemos identificado un grupo de genes responsables que hace que nosotros vayamos adaptándonos a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué es un descubrimiento? ¿Podemos llamarlo así? Es un descubrimiento, es un hallazgo... ...de la Universidad Mayor de San Andrés. Mayor de San Andrés, investigadores tibetanos y también los investigadores de la Universidad de Utah. Y esta investigación en el último encuentro, en diciembre, en el último encuentro de hematólogos del mundo organizado por Estados Unidos, ha sido premiado. Ahora, quienes no tienen las ventajas genéticas, si podemos llamarlo así, de quienes hemos nacido en La Paz o quienes han nacido en El Alto, sufrirán posiblemente con más rigor algunas condiciones de la eritrocitosis ligada a la altura. Cierto, cierto. ¿Qué es lo que pasa con la gente que viene de ciudades del llano o a nivel del mar y pueden provocar este problema? Exacto. Eso sucede. Y la gente que ha vivido, que tiene, digamos, generaciones viviendo por mucho tiempo en la altura, probablemente no lo tenga la eritrocitosis. Y así lo dicen nuestros datos. Y esta condición genética de la que usted habla, que tiende a resistir las condiciones de la altura, ¿qué relación tiene, por ejemplo, con el corazón? Ahora, es otra historia. Así como la sangre se va adaptando a la altura, el corazón también se va adaptando. Esa es otra gran novedad que lo hemos publicado hace poco en una revista científica en Estados Unidos. ¿Pero que tiene el artículo? Sí, sí, sí. En la The American Journal of Human Genetics lo publicamos allí porque hay responsables, genes responsables, que hace que nuestro corazón se vaya adaptando a la altura. Y seguramente otros órganos también, el músculo, etc. Ahora, esta historia que nació con la sangre va pasando al corazón, pasará al músculo, pasará al cerebro, etc. Es una historia que lo estamos empezando a vivir de una manera muy interesante. La gente se estará preguntando por qué la UMSA y sus especialistas son pioneros en este campo. Me imagino porque en otras ciudades del mundo que no están a la altura de la PASO, de la ciudad del Alto, directamente no hay el interés de tratar este problema. Cierto, nace por la inquietud de debutar en el campo científico internacional que es muy complicado, un campo altísimamente competitivo. Y entonces quienes nos dedicamos a la investigación teníamos que buscar una forma de poder ser debutantes en ese ambiente. Y creo que el tema de la eritrocitosis era nuestro. Podíamos ser pioneros en este campo, podíamos dar nuestros datos, nuestro aporte al mundo científico internacional. Y así sucedió. La Facultad de Medicina comprendió que esto era posible, armó un laboratorio de altísimo nivel, creo que es uno de los mejores laboratorios de la UMSA, con la cooperación italiana, para poder trabajar en esto. Tenemos los equipos más sofisticados que pudiera tener un laboratorio. Por ejemplo, dentro de dos o tres semanas estamos inaugurando un laboratorio para manipular células madres. Un laboratorio de altísima tecnología que será útil para manejar células madres, pero también para utilizar para trasplantes de médula ósea. Ya hemos empezado, ya hemos empezado eso. Y además, estas células madres en unos ensayos principales, hemos diferenciado a la piel y a los niños con quemadura hemos podido degenerarnos. Lo vamos a invitar en otra oportunidad para hablar específicamente de este tema. Pero volviendo al tema de la eritrocitosis, así como esas investigaciones de la UMSA han determinado que en la población de La Paz y del Alto se crea una resistencia genética a este problema, la gente se estará preguntando lo lógico. ¿Qué pasa con la gente que de todas maneras sufre esta enfermedad a causa de malos hábitos de alimentación, a causa de los otros factores que pueden provocar este conflicto, o mejor dicho, esta enfermedad? Estos pacientes tienen problemas en la producción de trabajo, si vale el término. No les permiten desarrollar sus actividades cotidianas de una manera normal. Si es intelectual, por ejemplo, cierto que tendrá disturbios con dolor de cabeza, dificultades en caminar, etc. ¿Malos hábitos de alimentación? Malos hábitos de alimentación. ¿Poco ejercicio? Es otra historia, sí. Porque, por ejemplo, si alguien tiene, si un paciente obeso tiene eritrocitosis en la altura, probablemente tenga con menor intensidad a nivel del nivel del mar. Se intensifica, si vale el término, el cuadro en la altura. Y cierto que hay que responderlo, que hay que responder con un tratamiento adecuado. Nosotros en la universidad hemos hecho un esquema de tratamiento aconsejando a todos los médicos para que pudieran seguir este tipo de tratamiento. Entonces, esa resistencia genética a la eritrocitosis no significa inmunidad. En algunos casos, en este momento, malos hábitos. En este momento, no. En este momento, aún no. Pero, los que tienen estos genes, ¿sí?, tienen la posibilidad de tener una hemoglobina baja. Por ejemplo... ¿Así tengan, perdón, malos hábitos de alimentación? No, 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 no. Eso incrementa, cierto que incrementa. Por ejemplo, a nivel del mar, solamente vamos a hablar de los varones, los varones tienen 15 gramos de hemoglobina. Los que viven a nivel del mar. Los tibetanos, que viven a más de 4 mil, ya adaptados, también tienen 15 mil. O, perdón, es que también tienen 15 gramos de hemoglobina. La misma cantidad. Adaptados. En La Paz, la gente normal, digamos, tenemos alrededor de 16 gramos de hemoglobina. Sí, aún alto. Pero cuando nuestros pacientes hacen eritrocitosis, empieza a elevarse a 19, a 20 gramos de hemoglobina. Por eso que no estamos inmunes aún teniendo, porque no nos hemos adaptado totalmente. Nosotros estamos estudiando un grupo de 5 genes. De los 5, recién estamos empezando a adaptarnos los Aymaras poco a poco y probablemente con los años seremos totalmente inmunes y valentemente. Seremos como los tibetanos que tendrán 15 gramos, igual que al nivel del mar. Y también los no Aymaras, simplemente los que nacieron en La Paz. Sí, también, también todos los que vivieron. Sí, porque la altura estimula, la hipoxia estimula a que estas mutaciones se produzcan en nuestros genes. Muy bien. Por último, y de manera muy breve, ya estamos presionados por el tiempo, este tema va a ser analizado, me decía, antes de comenzar la entrevista en un encuentro internacional que se va a realizar muy pronto en La Paz. Ok, esta es primicia. No, no, no era la intención hablar de esto. Pero lo anunciaremos. Nosotros nos reunimos con gente que maneja la eritrocitosis y en el mes de marzo nos reunimos en un simposio y están llegando cuatro investigadores de primerísimo nivel, los números unos en el mundo y dos de ellos corresponden al grupo premio Nobel y entonces será una fiesta académica para la ONCE y para Bolivia. O sea, vamos a tener dos premios Nobel en Bolivia. Del grupo premio Nobel. Muy bien, es una buena noticia. La vamos a aprovechar y la vamos a explotar después. Doctor Ricardo Amaru, gracias por sus opiniones, por la valoración y por la explicación que nos ha dado acerca de las particularidades propias de la gente de La Paz y El Alto respecto a este problema de la eritrocitosis. Muchas gracias. Momento de un paréntesis, cerramos el tema, luego seguimos con más. Bueno, es momento de hacer contacto con nuestra unidad móvil junto a nuestra periodista Yubinka Gossalves. Hoy se inauguró La La Cita y Yubinka tiene todos los detalles respecto al inicio de esta festividad. Así es, Paola, como lo mencionabas, el día de hoy se inaugura lo que es La La Cita 2018. Gran cantidad de gente sin duda ha recurrido a este lugar para poder cumplir sus sueños a través de cualquier creencia que pueda tener las personas. Y también queremos conocer qué es lo que se ha vendido en estas fechas y para esto estoy con la señora María Pomar quien vende acá más de 25 años ella nos va a dar a conocer. Señora María Pomar como está, muy buenas noches. Coméntenos cuáles han sido las novedades de este año. Las novedades buenas noches a todo el público en general aquí en la Peria de Alacitas como hoy día el 24 de enero la fe de la esperanza la abundancia que el Equeco nos representa culturalmente. O sea, las novedades serían estos los billetes en Aguayito estos los 50 mil dólares también en Aguayo hechos por nosotros los Aguayitos las casitas estas casitas después la novedad serían los cholets los cholets estos son los cholets entonces a ver, permítame por este lado yo me vengo para que podamos enfocar los cholets que también ha habido buena venta de los cholets este año Uy, sí realmente les ha gustado el pintado todo eso la formita todo eso les ha gustado ha salido muy bien a ver doña María por ejemplo uno como este como este que podemos estar enfocando exactamente ¿cuánto llega a costar una de esas casitas? Esta vale 45 45 bolivianos a ver, un poquito coméntenos ¿cuánto tiempo termina usted en realizar una de estas casas? eso generalmente se trabaja desde ya desde noviembre septiembre porque poco a poco se va haciéndola pintándolo pegándolo cortándolo se tarda harto por lo menos unos tres meses muy bien doña María a ver ¿qué otra novedad tenemos? también teníamos los perritos que son el año del perro según el almanaque chino ¿no? ese es el año del perro ahora también los gallitos que se presentan para tener pareja a ver ¿qué tanto ha comprado las personas han comprado estos gallitos? los jóvenes compran más las chicas los gallitos y los jóvenes las gallinitas ¿ha habido buena venta de gallinas? sí, claro sí, general todos los años es donde más se venden los gallitos y las gallinitas muy bien a ver ¿otras novedades más que me dicen? los títulos de profesionalización que si quieren ser profesionales los jóvenes ¿no? y también eso es lo que más se venden muy bien muy bien doña María los capitales es decir 100 mil dólares para comprar para abrir una empresa compran así para comprar una casa o sea lo que tenemos los billetes también acá los billetes que son de oro los dólares de oro que trae mucha la suerte que esto se maneja en la billetera todo el año eso se los ahomba y lo ponen en la billetera y todo el año no lo tienen que sacar para que les vaya bien todo el año muy bien doña María a ver cómo ha estado la cantidad de gente ha habido venta este año a comparación del año pasado sí ha habido porque el año pasado justamente el 24 de enero ha llovido ¿no ve? ahora gracias a Dios no ha llovido pero sí ha habido nomás venta digamos que ha habido nomás a ver entonces extendemos toda la invitación para que las personas se aproximen como me decía usted ya lo hablábamos anteriormente hasta el 25 de febrero se extiende esta feria de la lacita entonces realizamos la invitación a las personas para que puedan venir y disfrutar de todas las novedades que tenemos este año sí la feria de la cita se va a realizar hasta el 25 de febrero es el gran remate el 25 de febrero va a pasar un mes para que todo el público en general vengan aquí a visitarnos en el campo ferial muy bien este es el panorama que podemos mostrarles a esta hora de la noche donde recordemos que son más de 6 mil artesanos y la lacita por supuesto es una gran oportunidad para que ellos puedan mostrar todo lo que ellos realizan así que con este panorama nos vamos hasta estudios Paola Lluvinca muchas gracias por mostrarnos todo lo referente a la inauguración de la feria de la lacita y en los próximos minutos tendremos un contacto nuevamente contigo es así como se vive la fiesta de la lacita y de forma simultánea se vive la fiesta del carnaval y en nuestro sector carnavalero usted puede enterarse de todas las actividades respecto a lo que es el carnaval en Bolivia bueno y en el sector carnavalero de hora 23 prácticamente esta noche nos acompaña un grupo muy querido en la ciudad de La Paz en realidad ellos no necesitan presentación porque son sumamente reconocidos por todos los paseños y también por los bolivianos es prácticamente un conjunto monumental es una cultura ya prácticamente lo que es el carnaval paseño nació en el año 1986 32 años de trayectoria y más de 3 décadas impulsando el carnaval de La Paz y generando orgullo en todos los paseños Los Olvidados en el set de hora 23 y su canción Cala Yuma es que se vayan a ver díganme cuánto cuestan Los Olvidados quisiera comprarles bueno señor los discos están a 30 bolivianos no no quiero comprarles el nombre de Los Olvidados ya ni que fuéramos pues futbolistas porque Los Olvidados somos ¡Patrimonio bien tangible! Ah parece que tuvieran el corazón de piedra sonido contra el ¡Suscríbete! 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 de paseños y no paseños, y esta institución ahora se ha convertido en un ícono representativo de los paseños. ¿Por qué el traje de Oberó, la cachucha, la careta de personas de la tercera edad, de ancianitos? ¿Por qué? Representamos a los fabriles, a los ferroviarios de los años 30, todos aquí los trabajadores que utilizaban este atuendo, ya que ellos han sido los que le han devuelto a la ciudad de La Paz el derecho de celebrar el carnaval. El carnaval antes era elitista, el carnaval solo podía participar la gente adinerada y el pueblo, los trabajadores, los fabriles, los ferroviarios, tenían que ir a festejar su carnaval a la periferia, ¿no? Entonces el año 30 es donde deciden reunirse, juntarse y romper esa barrera que dividía la ciudad de La Paz. En homenaje a esos señores que nos han devuelto el carnaval, carnaval para todos es que vestimos ataviados este orgullosamente el uniforme del Oberol azul y la caspa cachucha y la máscara de anciano es porque esos jóvenes de aquella época hoy en día serían ancianos. Y por los olvidados pasaron grandes artistas, Jorge, que si en ese momento tal vez algunos no están, sin duda dejaron una huella muy importante. Así es, los olvidados se han convertido en una institución en la cual han pasado mucha gente, muchos artistas, agrupaciones, ¿no? En la cual han ido aportando con su presencia, con su música y de ahí es en cuando de que los olvidados se han convertido también en una escuela de una manera indirecta y también ahora directa para formar nuevas generaciones porque ese es uno de los objetivos reales de los olvidados, llegar a las nuevas generaciones para que esta esencia cultural, para que esto lo que es tan lindo como es la estructura de la estudiantina vaya trascendiendo. Tenemos la alegría de saber de que hemos llegado a una edad, digamos, en la cual hay niños, ¿no? Hay niños que nos siguen, hay niños que esperan a los olvidados, nos esperan en la entrada, van a nuestros conciertos. Entonces, alegres de poder cumplir tantos objetivos que nos hemos trazado en estas tres décadas. Algunos artistas, por ejemplo, fueron Enriqueta Ulloa, estoy en lo correcto, el fundador de la entrada universitaria Luis Sempértiga también, estamos en lo correcto, Juan Carlos Aranda, música de maestros, Sol del Andén, sin duda son grandes artistas que han formado parte de este movimiento cultural. Recordamos a Don Abe Barrocha, que bueno, desde el cielo nos ilumina, a nuestro querido Petete, Juan Carlos Aranda, que ha sido parte de este movimiento, ¿no? Y que siempre le ha gustado participar con nosotros. Mucha gente que ha dejado, entre escritores, pintores, gente que realmente ha dejado su granito de anena, ¿no? Para que esto crezca y hoy en día se convierta en lo que es, digamos, hoy en día es una fundación, formamos nuevos valores, nueva gente. Comentarte el año pasado, nuestros alumnos han ganado un festival nacional, el festival de la canción boliviana, aquí Canta Bolivia han ganado en Oruro, ¿no? Se entró en el primer premio. Entonces vemos de que está dando resultado esto. Nuestros alumnos, estamos formando alumnos con nivel, vemos que algunos también de nuestros alumnos hoy en día engrosan las filas de otras agrupaciones. Entonces, algo estamos haciendo bien y agradecidos, ¿no? Sobre todo con Don Jaime, que todos los años siempre es el tesonero para que esto funcione. Sin duda, Jorge, bueno, felicitarles por todas las actividades que ustedes tienen preparadas para el Carnaval de la Paz. Además, porque estas tienen un fin benéfico muy importante, ayudan a las personas y sin duda generan esa alegría en el Carnaval Paseño. La primera vez fue en 1987 en la farándula y de ahí ya cobraron un matiz muy importante en lo que es el Carnaval y ahora somos inesperados en el Giscanata. Es así, es así, el año 87, los olvidados han empezado a alegrar los corazones paseños y de ahí esta estudiantina ha ido creciendo porque cada año ha habido mucha gente simpatizante que le ha ido gustando, digamos, esta estructura musical y se han ido adentrando a esto, ¿no? Ha ido creciendo, creciendo y creciendo y también los seguidores, ¿no? Ha habido una temporada en que los seguidores eran más inclusive que los músicos. De ahí es que hemos creado la comparsa de los olvidados, hemos adecuado un tráiler con sonido para poder interpretar en vivo música del repertorio de los olvidados y que nuestra gigantesca comparsa, porque es una comparsa que llega a 900 a 1.000 personas, es la comparsa más grande que pueda existir en el Giscanata, ¿no? Estamos más de 20 años en el Giscanata impulsando, hemos impulsado esta entrada, hemos hecho crecer, la hemos visto florecer, ¿no? Hemos hecho de que otras agrupaciones también imiten lo que estamos haciendo, les rindan su homenaje al Carnaval de la Paz. Nos sentimos orgullosos porque antes los olvidados eran la única estudiantina que existía en una entrada. Hoy en día vemos otras más que han aparecido y es lindo, o sea, es lindo dejar una línea, un sendero y que se siga fortaleciendo esto tan lindo que es la cultura del Carnaval de la Paz. Muy bien, los actos benéficos, la alegría, el baile está presente en los olvidados y también la belleza. Por ello, Jorge, yo te voy a pedir que puedas presentarnos a tu uñusta, si está bien dicho el término, que la tenemos prácticamente acá. La consentida. A ver, la consentida. A ver, ¿cuál es tu nombre? La consentida de los olvidados. Tenemos aquí a Yossi Zugiura. Todos los años nosotros elegimos o invitamos, es la palabra correcta, a un personaje de la ciudad de la paz, ¿no? Alguien que tenga ese sentido cultural, que le gusta hacer arte, música, que le gusta hacer danza. Y este año, con la venia del maestro Leonardo Acosta, hemos invitado a su primera bailarina para que este año pueda representar a los olvidados, ¿no? Representar a todas las mujeres que están en los olvidados y pueda hacer la consentida 2018 y pueda participar y estar con nosotros en todos los eventos y sobre todo llevar a cabo y adelante lo que es el concierto benéfico del jueves 8 en el Teatro Luna. Esa es una de las responsabilidades que hace la consentida, ¿no? Es una labor benéfica que realiza una labor social. Muy bien, hermosa Yossi, consentida de los olvidados. Es la consentida. Muy bien, Yossi, bienvenida a Ara 23. A ver, una vueltita más para que la puedan conocer. Ella va a estar acompañando a todo este movimiento cultural en la fiesta y en las actividades de lo que es el carnaval acá en la ciudad de la paz. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos los olvidados por acompañarnos esta noche. Y bueno, a nombre de todos ellos yo te pido que una vez más hagas la invitación para las actividades que tienen programadas. Muchas gracias. Invitamos a todo nuestro público a que pueda reencontrarse con nosotros. Es un verdadero reencuentro carnavalero entre ustedes y nosotros el martes 6 y el miércoles 7 de febrero estamos en el Teatro Municipal con los conciertos de gala de Los Olvidados. El jueves 8 estamos en el Teatro Nuna, en la calle 21 de San Miguel, donde vamos a realizar un concierto con un sentido benéfico. Todo lo recaudado va a ir para el área de quemados nuevamente del Hospital del Niño. El viernes 9 y el sábado 10 estamos con las tradicionales fiestas de carnaval de Los Olvidados. Ya prácticamente igual, más de dos décadas, revitalizando eso de hacer fiestas de carnaval para que la gente pueda asistir y pueda bailar con estas melodías tan tradicionales. El viernes 9 y el sábado 10 estamos en el Club 16 de Julio. Así que amigos, ya ha pasado un año, así que es el momento de volvernos a reencontrar con nuestro público. Muchas gracias. Muy bien Jorge, muchísimas gracias y los despedimos a su manera, con alegría, con baile, con música y con esta canción denominada Corazón Carnavalero. Con ustedes los olvidamos. Tú que conquistas tantos corazones, ¿por qué no conquistas el mío? Esperate en carnaval, ahí te voy a conquistar. Ay, ese es tu corazón carnavalero. Los olvidados aparecen con su corazón carnavalero. Treinta años bailando, así es, así es, así que con alegría, los treinta años, con los olvidados. ¡Vamos a las bandolinas! ¡Vamos a las bandolinas! ¡Vamos a las bandolinas! Esa concentra como tocada un poquito. ¡Ay! Y la gasta de mi corazón va a salir. Es como un recuerdo. No, 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 no. No, 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 no. Es el lápido permanente de un corazón carnavalero. Porque la vida nuevamente ha retomado su camino. Hoy solo eres un recuerdo, así el destino más querido. Ha resumido el cariño para disfrutarlo en comparsa. Los olvidados le aparecen, a deleitar con sus canciones. Y apretando melodías, agotistando corazones. Junto a mi amada quiero bailar, revivir con ella la tradición. Conle mis varios al carnaval, orgullosos de estos treinta años. Y carnavales y un recuerdo, la dulzura de tu sonrisa. Abrazado con tu cintura, siempre estás muy dentro del corazón. Con un serpetino a mi misura, voy a cantar con mi comparsa. Capacachucha y el hoguero, orgulloso de ser olvidado. Déjame reanudar con tu sonrisa y tu cintura. Y gracias, mamita. Y gracias, mamita. Y gracias, mamita. Muy bien, llegamos al final de hora veintitrés. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos de acá unas horas con más temas de su interés. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Piti. Chao, Paola. Amigos, que tengan un buen descanso. Nos vemos dentro de unas horitas, nada más. Chao, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Piti y Paola. Nos despedimos todavía con los ecos de la alegría de los olvidados. Protagonistas, cuando no, del carnaval paseño. Gracias. Hasta dentro de algunas horas.